El mate ya por la tarde se rompen las calabazas Se monta el ofertorio en el medio de la plaza Pasean los alabasteros y la morcilla de la capitana Y se tira la bandera, se quema el bicho y esto se acaba Calabacita, dame tu amor, calabacero soy Calabazazo, calabazo, y que no para el tambor Calabacita, dame tu amor, calabacero soy Calabazazo, calabazón, que no para el tambor Ay, que dolor, que ya me voy a costar Ay, 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 per dolor, que ya me voy a costar Ay, 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 per dolor, que ya me voy a costar Ay, 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 ay ¡Gracias!